Es hermoso venir aquí, conocer todo, leer acerca del país y enriquecerse culturalmente acerca de lo que tenemos. Me parece positivo, es una buena iniciativa, porque permite, digamos, a la gente que está acá poder conocer los diferentes lugares de República Dominicana, así como también motivar a que la gente pueda recorrer su país. Yo creo que eso lo... Haciendo fotografías, de esta forma, puede ser... va animar a la gente a ir a visitarla. Bueno, es una iniciativa muy importante, ya que gracias a Funglo de GFTD podemos tener la oportunidad de conocer bellezas de nuestro país, que no tenemos ese acceso tan cotidiano y vemos qué importante y cuánta belleza hay en nuestro país. Bueno, nos da mucha fama en lo que es ya, como te dije, nuestra belleza, en lo que es nuestra naturaleza y nuestra forma sencilla, pero espectacular de ser. ¡Suscríbete al canal!